El día de ayer El día de ayer por la tarde, un numeroso grupo de migrantes se volvieron a presentar en el Puente Nuevo Internacional Matamoros-Brunsville y trataron de cruzar por la fuerza hacia Estados Unidos. Este intento de incursión masiva al país vecino provocó que el cruce internacional prevaleciera cerrado alrededor de una hora, lo que afectó el traslado de personas que cuentan con visa y que diariamente circulan entre Texas y México. En las imágenes y videos que circulan en redes sociales, muestran como al menos 100 personas empujaron a las autoridades migratorias que intentaban contener la estampida. Sin embargo, fueron superados en número, por lo que cerraron el acceso. Los agentes del Instituto Nacional de Migración intervinieron de inmediato y trataron de controlar a estas personas, a quienes iniciaron a bajar poco a poco del puente, mientras que en las inmediaciones ya se habían colocado las barreras de contención, entre ellas, alambres con púas para evitar el cruce masivo de estas personas. Las autoridades mencionaron que fueron dos intentos los que se presentaron en esta ocasión. Los reportes refieren que algunas personas migrantes sí lograron cruzar la frontera, por lo que se implementó un operativo para localizarlas, logrando retornarlos a territorio nacional. Como medida de precaución, las autoridades también cerraron puentes internacionales aledaños hasta las ocho horas que se volvieron a reabrir los cruces con flujo normal. Hay que recordar que no es la primera vez que se registra un hecho de este tipo. El pasado mes de marzo sucedió algo similar, cuando la frontera México-Estados Unidos vio como cientos de migrantes ingresaron a territorio estadounidense sin realizar los trámites legales correspondientes. En esa ocasión, agentes de la Guardia Nacional vieron como una caravana se aproximaba al paso fronterizo, y al verse rebasados en número, decidieron dejar pasar a estas personas. Gracias por ver el video.